Ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho. Así es, estamos de regreso en el programa de los desvelados. Saludos a todos ustedes por ahí en la chamba, echenle ganas, no se nos duerman, las líneas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter, bajo los desvelados en Facebook, los desvelados Víctor Camacho. Tenemos al señor Fernando Aguilar desde la Ciudad de México. Vamos a saludarle. Fernando, muy buenas noches. Bienvenido al programa de los desvelados. ¿Cómo te encuentras? Víctor, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Fernando. ¿Qué dice? ¿Todo por allá? Pues todo bien, gracias. Qué bueno. Es desvelándose un ratito, ¿verdad? Tantito nada más. Ah, pues qué tanto. Tante programa. No, pues muchas gracias, Fernando. Y platíquenos en qué podemos servirle. Mire, hablo para comentarle mi experiencia a través de ver el programa en el Canal 28 sobre arqueología prohibida. Ah, ok. Entonces lo miró el domingo pasado. Claro que sí. Estuve a la expectativa desde que escuché que iban a pasar ese programa. Claro. ¿Qué le pareció? ¿Qué comentarios tiene al respecto? La verdad, podría decirle que insólito. Es algo sorprendente, pero dentro de mi ser yo creo que desde mi niñez he traído en mi mente todas las ideas de que somos hijos de la Tierra, así somos hechos del polvo, pero con polvo de las estrellas. Ok, ok. Entonces que pudo haber alguna intervención, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, el color de nuestra piel, nuestra idiosincrasia, tantos vestigios así en diversas partes del mundo nos hacen ver que a lo largo del tiempo, no de una creación de periodos de X miles o millones de años, pero la Tierra ha sido visitada por diversas criaturas del espacio. Y esto es, la verdad, una confirmación de lo que yo tenía. La verdad, me volvió a la vida el interés y saber que un grupo de personas así investigan estos hechos y de veras siento ansia de participar en ello, de explorar, de saber más de ese conocimiento que nos pueden aportar aquellos que, obviamente, su tecnología y todo lo que trae consigo esto, aunque nosotros nos veamos, así le puedo decir, en Egipto y en muchas partes como esclavos, creo que dejaron su conocimiento. Claro. En Yucatán, en Egipto, en la India, en todas partes donde han estado, han dejado parte de sus conocimientos. Claro. Y bueno, en esta ocasión, pues estas piedras podrían ser una nueva biblioteca, ¿no? De piedra con información de ellos, posiblemente. Definitivamente. Toda la información que podríamos decir, como en los Estados Unidos, se está desclasificando, se está permitiendo ver, porque durante mucho tiempo nos han dado pan y circo, solamente fútbol y solamente... Novelas. Novelas, telenovelas. Eso no enriquece ni el espíritu, ni el conocimiento, ni la verdad, lo más hermoso del hombre que podríamos decir, su inteligencia, su pensamiento, su creatividad. Así es, así es. Nos tienen idiotizados, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente es parte del sistema en el cual vivimos, pero pues agradecemos esta oportunidad que nos dieron de poder transmitir esta información que a nosotros se nos hizo muy interesante, que muchos de ustedes pudieran mirar y qué bueno que tuvieron la oportunidad de hacerlo, Fernando. Y creo que existen mucho más cosas que aún están por aparecer. Claro. La verdad que somos tan pocos los que nos atrevemos a expresar esa intuición, eso que nosotros creemos, porque pues la mayoría de la gente, como en la antigüedad, ahora piensan en locura, en insensatez, o bajo cierta doctrina que esto no debe de ser más que aquello que nos enseñan. Claro, claro. Pues imagínate, pues son 500 años de programación de esa forma, pues va a ser muy difícil que esto de un día para otro pueda cambiar, ¿no? Pero por lo menos las personas que están listas o tienen este interés, como tú mencionas, intuían algo o necesitan nada más un empujoncito para seguir buscando, pues yo creo que eso es lo que básicamente estamos tratando de hacer, ¿no? Tito, no sabemos o no sabíamos dónde. La verdad es que normalmente nos ponen piedras en el camino, nos desvían, nos niegan, nos dicen que no existe, inmediatamente que se crea una teoría, sale otra más por encima de nosotros, de parte de las autoridades, así entre comillas, para desmentir ese hecho y decir que no es cierto, que son hallazgos que se están estudiando para hacer a un lado. Claro, claro. Pues lo importante es dar un primer paso, yo creo que ya se dio este primer paso y pues agradecerte, Fernando, qué bueno que lograste mirar esto, gracias también por pasar la voz y avisar a otras personas y que esto pueda empezar a despertar ese interés por este tipo de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Hay muchos libros en la actualidad y obviamente tenemos internet que sabemos que no todo lo que dice es cierto, pero lo que es evidente, así los libros de Secharia Sitchin y otros como él que han abierto los ojos a vislumbrar que nosotros no somos pues una evolución, sino más bien hemos sido la creación de un ser superior. O la intervención y hemos sido intervenidos por seres posiblemente superiores. Pues hay mucha tela de dónde cortar, Fernando, yo te agradezco muchísimo por estar con nosotros, compartir este documental con tus seres queridos y bueno, pues esperemos de que esto sea el primer paso de muchas informaciones que podamos compartir con ustedes vía televisión. Continuamos con Raúl Correa desde la Ciudad de México. Vamos a saludar a Raúl. Raúl, muy buenas noches. Bienvenido al programa de Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Raúl? Muy bien, muy buenas noches, Víctor. Buenas noches, Raúl. ¿Qué dices? ¿Todo bien? Todo perfectamente bien, sobre todo el documental que vi el domingo pasado es extraordinario, es una forma de que la historia va a cambiar. Ajá. Porque las civilizaciones anteriores que nos han pintado en libros de textos, pues ya difiere de lo que estamos viendo en la realidad. Claro. Bueno, en este caso, estas piedras, la historia que cuentan y lo que puede haber detrás de ellas, para empezar, pues qué cultura fueron las que hicieron estas piedras y de dónde sacaron esa información que están impresas en estos artefactos. Sí, inclusive yo he visto, bueno, en mis campamentos que iba a visitar algunas pirámides o algunas culturas, por ejemplo, en Almeca. Ajá. Por ejemplo, en Aslan, en Guerrero, hay algunas piedras que hablan de la fertilización. Entonces, hay una como, como un lagarto haciendo conexión sexual con una mujer terrena. Mmm. Está, está en una montaña. Sí, sí, sí. No se ve mucho, pero es donde no te explicas cómo, sobre todo, los sacrificios que vemos de dioses, de monstruos. Ajá. Entonces, es un dios con esas características, sobre todo de que sangriento, ¿no? Porque siempre son sacrificios. Claro. Inclusive, en algunos pueblos de Guerrero, muestran con flores rojas lo que es la menstruación de una mujer. Ajá. Y eso lo tienen desde antaño, o sea, hace muchos años. Claro. Es una representación de que alguien, o sea, de algún lugar del universo llegó y poblaron a estas personas. Claro, sí, ¿no? De ese tipo de relación que pudo haber habido con seres extraños para nosotros, pero que pudieron haber de alguna manera modificado al humano primitivo que hubiese en ese entonces en el planeta, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante y pues agradecerte, Raúl, que tuviste la oportunidad de mirar esto. Te agradecemos muchísimo y sobre todo que pudiste checar la información, que es algo importante para nosotros, que ustedes pudieran ver esto que estábamos presentando a través del documental de Arqueología Prohibida. Vamos a tener que hacer nuestra pausa, pero regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados, con Víctor Camacho, ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludamos a todos ustedes que están en este momento manejando, manejen mucha precaución, abrochen su cinturón de seguridad, es importante eso. Por supuesto, las líneas siguen abiertas. Es el 5629044822 de la República Mexicana, 018006811847. A través de las redes sociales, nos localizan en Twitter, bajo Los Desvelados, en Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos a Vicente Morales, desde la Ciudad de México. Ah, Vicente, muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Sí, muy buenas noches. Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno, nos da gusto saludarte, Vicente, desvelándote un rato, ¿verdad? Sí, sí, así es, te lo apuesto. Ok, pues perfecto, nos da gusto eso. Vicente, y dinos en qué podemos servirte. Ah, mira, solo para lo de programas. ¿Por qué? Ajá. Es excelente. Ya tengo que decirme que hasta se pasaron informaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es algo, sí, realmente que, como que fue mucho, ¿no? Ajá. Realmente, pues para nosotros estuvo muy bien. Mira. Excelente el programa, ¿eh? Pues eso es lo importante, de que les haya gustado y que la información, pues, sea importante para ustedes también. Sí, sobre todo, que nos abren los ojos, ¿no? Porque, ya ves que, pero no a tanto, como lo hiciste tú. Ajá. Entonces, pues sí, eso es, este, pues es algo, algo bueno, ¿no? Estar siempre, eh, eh, bueno, estoy haciendo, y ya ves que en la escuela te dicen cosas así. Ajá. A través de la vida vas a tener otras cosas, ¿no? Que te hacen, te hacen mejor persona. Claro. Claro, Vicente. Pues, qué bueno, qué bueno que lograste mirarlo. Lo miraste solo o con familiares, pasaste la voz. Este, sí, bueno, les dije a Mario, ¿no? Y aquí con mi esposa. Ajá. Este sábado, sí, el documental. Mira. Y, no, pues, excelente, excelente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, nos gusta mucho eso, Vicente. Qué bueno que les gustó, que les entretuvieron un rato. Y sobre todo que la información, pues, es importante para ustedes a través de este programa que se presentó el domingo pasado. Y agradecemos mucho a todos nuestros desvelados que nos hicieron el favor de mirar el programa, desvelarse un ratito. Y sobre todo con la familia, ¿no? Que a veces no están acostumbrados a desvelarse. Pero les agradecemos mucho a todos ustedes que pasaron la voz, que invitaron a alguien a mirar esto. Y que también, pues, lo miraron en familia. Muchísimas gracias. Realmente apreciamos muchísimo ese esfuerzo. Y, bueno, pues, esperemos seguir dando más información interesante para todos, todos, todos ustedes. Y, bueno, agradecemos a todos los desvelados que estuvieron al pendiente del documental, que pasaron la voz. Y sobre todo lo bonito que también se pudo ver en familia. Eso es lo más importante. Pase la voz. Y recuerden que tenemos una misión, pasar la voz del programa en el país que usted se encuentre. Pásele, envíele la página para que entre directamente y escuche de qué se trata. Y, bueno, pueda ser un nuevo desvelado. Así que ya tenemos también una misión. Y muchísimas gracias por el apoyo y por los saludos y por las felicitaciones que han estado dando referente a lo que es este documental. Hugo Mor, no sé cómo se apellide, pero bueno, dice Víctor, un buenas noches. ¿Cómo podría ver nuevamente el documental? No tuve oportunidad de mirarlo. Así que gracias por su atención. Excelente programa. Saludos. Pues vamos a ver si lo pueden repetir de repente, ¿no? Más temprano. Pero pues es cuestión de que ustedes también soliciten eso directamente al canal. También saludamos a Marily Blaines. Dice Víctor, muchas felicidades por el programa. La verdad, se ve otra expectativa de cómo fue realmente el desarrollo de la humanidad. Fue poco tiempo lo del documental. En verdad, qué misterio guardan esas imágenes. Víctor, tengan un programa en televisión. Es muy impresionante. Gracias, Mara de Naucarpa. Muchas gracias, Mara. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, pues sí, realmente se fue rápido el tiempo, ¿no? Sí, y la verdad es que se hacen llamados y usted sabe dónde poder encontrar estas piezas y darle seguimiento donde están o tiene algún conocido. Pase la información para que pues tengamos ese contacto y darle seguimiento. Ya que hay mucha información, no solamente en Ojuelos o Teocaltiche se encuentran estas piedras, sino también en otras partes de la República Mexicana. Y hay que darle seguimiento para buscar más información que es muy, muy interesante. Israel Roberto Betancourt, dice Víctor, excelente programa en la televisión. Dice que no sea el último, los quiero un buen. Ah, pues muchísimas gracias, Israel. Te agradecemos muchísimo. Qué bueno que te desvelas. Y bueno, saludos ahí a todos, a todos tu familia también. Coqui Dorantes, dice Víctor, muy buen programa del pasado 29 de marzo en Cadena 3. Felicidades. Pues gracias, Coqui. Qué bueno que lo que lo miraron. Pues muchos desvelados aquí enviándonos sus comentarios. Ay con Aycaro Atón, dice Víctor, buenas noches, por favor. Me podrían decir dónde puedo volver a ver el documental. Gracias de antemano, pues ya les comentamos. Vamos a ver si de repente ahí en gerencia de Cadena 3, ahora que están todos de vacaciones, pues pudieran repetir este este programa. Fíjense que los volcanes lanzaron espectaculares exhalaciones este viernes santo. El Cenedrat, esto es en la República Mexicana, detalló que las fumarolas más importantes en el Popocatépetl lo ocurrían durante la mañana del viernes con columnas de entre uno a tres kilómetros de altura. Pero bueno, pues no nada más en Popocatépetl. Ya saben que también el volcán de Colima emitió otras tres fumarolas durante la mañana también del viernes. Así que pues están siendo monitoreados estos dos volcanes, pero pues sabemos de que hay más volcanes en América Latina también. Guatemala, en Costa Rica, también hay otro volcán por ahí en Colombia, hay otro en Ecuador, en Perú, en fin, en Chile, en Argentina. Así que hay varios volcanes activos, pero precisamente este viernes santo, los volcanes lanzaron espectaculares exhalaciones en este en este día. Así que hay que estar muy atentos al respecto. Y bueno, les recordamos también desvelados que no se les olvide ya terminando el programa salga y fíjese a ver si está la luna. Bueno, hay que buscar la famosa luna de sangre esta noche. Así que lleven su camarita, tómenle fotos, suban fotografías si tienen oportunidad de mirarlo y si está el cielo despejado para que suban fotos también en ambas páginas de Facebook y ver que sale. No de repente uno logra captar cosas extrañas en el cielo. Bueno, fíjense que hay una nota muy interesante donde dice que estamos programados para creer en un dios. Ya que estamos hablando esto de arqueología prohibida y el programa del domingo pasado. La religión, la creencia en seres sobrenaturales, incluido dioses, fantasmas, ángeles y demonios, almas y espíritus, se encuentra a lo largo de la historia y en todas las culturas. La evidencia de la suposición de la existencia de una vida de ultratumba data de hace menos unos 50, 100 mil años atrás. Cada cultura humana conocida tiene su mito de la creación, con la posible excepción del pueblo amazónico pirana, que tampoco cuenta con palabras para los números, colores y jerarquía social. Es difícil conseguir datos exactos sobre el número de creyentes hoy en día, pero algunas encuestas sugieren que hasta el 84 por ciento de la población mundial es miembro de grupos religiosos o dice que la religión es importante en su vida. Vivimos en una época de acceso sin precedente al conocimiento científico que algunos consideran que no concuerda con la religión. Entonces, porque la religión es tan omnipresente y persistente en nuestras vidas, psicólogos, filósofos y antropólogos y hasta neurocientíficos, pues han sugerido posibles explicaciones de nuestra predisposición a creer o predisposición natural a creer y para el poderoso papel que la religión parece jugar en nuestras vidas emocionales y sociales. Así que las actividades religiosas más tempranas aparecieron como respuesta a cambios corporales, físicos o materiales en el ciclo de la vida humana, principalmente la muerte. Así que esos rituales de duelo, pues son una de las formas más antiguas de experiencia religiosa. Pero pues se menciona ya después de todo este análisis que se menciona en este en este artículo de que básicamente por naturaleza el hombre necesita creer en alguien superior a uno. No, no. O sea que estamos programados para creer en un en un dios. La interesante pregunta sería, pues de dónde viene esta programación, no? Por qué la necesidad de creer en seres sobrenaturales o dioses? Esa sería la pregunta de los ochenta y cuatro mil desde cuándo o quién fue el que puso esta programación en nuestro en nuestro ser? Vamos rapidísimo a la pausa. Regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche en el programa de los desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí en los desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!